Bueno gente, vamos con el unboxing de esta Lenovo Legion Go Así es, este es el unboxing También voy a hacer pruebas de juego Voy a hablarte de mi experiencia a nivel de videojuego Diente, porque aquí te lo muestro todo Miren chicos, la caja por este lado, todo lo que trae Y por este lado también tenemos, verdad, algunas características Como que es una pantalla de 8.8 pulgadas Y a nivel técnico todo esto lo vamos a ver en un momento Ahora vamos a ver solamente el unboxing Vamos a darle por aquí con el machetón Pum, pum, ahí está Quitamos esta primera caja Quiero hacerlo de esta manera Que ustedes no se pierdan ni un solo detalle Wow Y de entrada, de entrada le doy un punto a Lenovo Le doy un punto porque me incluyó la funda Aparte de que viene con este gran detalle Me encantó que hayan incluido la funda Mira, voy a poner esto aquí a un lado Y me encanta Solo por esto ya se ganaron un punto Porque cuando compré la de la otra marca Pues tuve que comprar una funda adicional Sin embargo aquí ya tenemos una funda Así que la voy a poner por aquí Y voy a seguir sacando de la caja A ver que más tenemos acá Bueno, aquí tenemos una pequeña guía Que dice que te dan un año de garantía ¿Verdad? O de soporte También habla que ellos te dan ¿Verdad? Un año de Legion Ultimate Completamente Parece que trae un año de garantía full Esto se agradece Más adelante yo voy a hacer una investigación de esto También tiene un 15% de descuento Para un check-up Eso en caso de que tú necesites soporte Ya de entrada te dan un cupón Que es este que está aquí Chicos, no lo cojan Y este cupón no lo tomen Así que ya sabes Déjenmelo ahí Por si algún día yo lo necesito Seguimos sacando de la caja No pasa nada No pasa nada Y vamos a seguir mostrando el cargador ¡Wow! El cargador es de 65 vatios Así es Yo también tengo un adaptador por allí Que te voy a mostrar más adelante Fíjate el cargador como es Lo voy a sacar de aquí de la envoltura Vamos Porque quiero que ustedes no se pierdan No sé para qué tomarse No sé para qué tomarse tanta molestia En cuanto al cargador Pero no pasa nada Vamos a sacarlo Bueno, ahí está Este sería ya el cargador 65 vatios Así que prepárense Ya que esta bestia necesita Carga, ¿verdad? De 75 vatios Y tenemos también entrada USB Bueno, ahí está Este sería el cargador Y aquí ya no hay nada más Simplemente esto Aquí A ver si tenemos más En la caja ¿Qué más tenemos? Bueno, sí Aquí en la parte de abajo Tenemos la típica guía de inicio rápido Y eso lo voy a dejar ahí mismo Porque la verdad es que uno nunca lee esto Seguimos sacando A ver si hay algo más Fíjate, aquí ya no hay nada más Lo voy a poner a un lado Y esto también lo voy a poner a un lado Chicos, discúlpenme Que ustedes saben que yo Hago los unboxing así Sin mucha etiqueta Y protocolo ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí no hay nada más A ver A ver, a ver Lo del estuche Repito Lo del estuche Me fascinó Qué tremendo estuche Y fíjate cómo viene con la forma Para nosotros, ¿verdad? Guardarla de esta misma forma Tiene también este detalle Para nosotros Sacar la consola Cuando la vayamos a usar Y bueno chicos La gente de Asus La tienen difícil Se la acaban de poner en Japón Y de hecho Yo estuve viendo Que la Asus Rock Alley Ya bajó 100 dólares En menos de un mes En menos de dos meses Bajó 100 dólares Porque la compré en 700 dólares Y ahora mismo está costando Unos a 600 dólares ¡Wow! Qué brutal chicos Esta pantalla Se ve impresionante Madre mía Qué pantallota Tenemos 8.8 pulgadas QHD Plus Es un pantallón También viene con Es touch screen Con 10 puntos De touch screen Que esto lo vamos a ver Más adelante Qué brutal Los controles Se sienten Muy suaves Y aquí en la parte de abajo Tenemos la entrada Para nosotros Cargar la consola Aquí tenemos Un sensor Porque también recuerda Que este Este mando Del lado derecho Aparte de que Es extraíble Podemos usarlo Como mouse Y aquí está entonces El sensor Para tú usar Esta parte derecha Como mouse Tenemos Los típicos botones Aquí arriba A XY B Y aquí está El joystick Se siente suave También la cruceta Y ¡Wow! Qué brutal Se ve Miren Si pongo aquí La ASUS Si pongo la ASUS Mira qué chiquita Se ve la ASUS Pero nada Esta comparativa Quiero hacerlo más Quiero hacerla más adelante Para ver Cuál es mejor Aquí aparte Aquí en la parte de arriba Tenemos para nosotros Disipar el calor También Bien Aquí en la parte de abajo Tenemos Para la ventilación USB-C De este lado ¡Wow! Tenemos dos USB-C Uno aquí Y uno aquí En la parte de abajo Bueno Chulísimo Poder cargarla En ambos lados Tenemos aquí El típico botón De subir y bajar Volumen Tenemos también La ranura Para la micro SD Esperemos que aquí No haya problemas Como nos pasó Con la ASUS Que vino también Vino también Con problemas La micro SD En la ASUS Nunca funcionó Yo tuve muchos problemas Y de hecho La devolví Y compré otra Y como quiera La segunda vino También con ese problema De que no podía Reconocer la memoria Aquí hay un detalle Súper brutal Y es que Fíjate aquí Cómo nosotros Podemos pararla Pero nada Déjame seguir sacando De aquí Antes de seguir Mostrándote Qué más Tiene esta consola Y este video Se vaya así Chicos Con lujo de detalle Esta base Es para Si mal no recuerdo Es para nosotros Conectar el mando Aquí El mando del lado derecho Y usarlo como un mouse Como un ratón Que esto lo vamos a ver Más adelante Aquí en el estuche Ya no hay nada más Un estuche De muy buena calidad Acorchado Viene especialmente Para recibir ¿Verdad? Cualquier golpe No vas a tener problema Porque es un estuche De muy buena calidad Y esto es algo Que se agradece También que hayan Incorporado Un estuche Con estas prestaciones Lo voy a poner aquí A un ladito Y voy a seguir Mostrando esta nave Lo que voy a hacer ahora Es Wow Mira Esta parte Estuche screen Acá Estuche Estuche Bueno Y para retirar Estos Mandos ¿Verdad? Parecido a la Nintendo Switch Pues tú presionas El botón de aquí atrás Lo presionas Hacia abajo Y luego Alas Y luego Alas De esta forma Y guarda el otro lado Presionas Este botón Que está aquí De seguridad Y una vez que ya Tú sabes Que el botón está ¿Verdad? Abajo Pues simplemente Retiras Me gusta Mira Que podemos ya jugar De manera Inalámbrica Ponemos la consola Aquí a un lado Y ya de esta forma Tú vas a estar Estar más cómodo ¿No? Y sería de esta forma También Me encanta Que viene con esta Parte Para tú poder Ponerla De manera Vertical Así ¿No? Fíjate Que chulería Wow Me encanta Esta pantalla De 8.8 pulgadas Se sienten Muy bien Recuerda también Que tenemos Un procesador AMD Un Z1 También Pero nada De esto De las prestaciones Voy a hablarte De esto Más En un ratito Lo que voy a proceder Ahora es a encenderla Y lo voy a hacer Delante de ustedes Voy a poner aquí El lado derecho El lado derecho Lo pongo aquí Y el lado izquierdo Lo pongo aquí Vamos allá Ahí está Muy bien Entonces Vamos a proceder Bueno Se marcan un poquito Las huellas Pero no pasa nada Ahora lo que voy a proceder Es a montarle todo Y luego vengo acá Para decirle a ustedes Si este producto Merece la pena Así que vamos allá Bueno Un vistazo rápido Físicamente Ya vimos los controles Y vamos Tenemos los dos típicos Yo estoy Verdad Lado izquierdo Lado derecho Aquí está la cruceta Botón select Botón start Otro botón aquí De selección De selección El típico botón Para nosotros Entrar a los menú Aquí tenemos Y X A B Aquí tenemos Un pequeño Botón táctil En la parte de abajo Tenemos el botón Para nosotros Prender el mouse Y que funciona De manera inalámbrico Este es el sensor Aquí en la parte De arriba Botón Subir Bajar volumen Tenemos aquí Entrada USB-C Entrada para tarjeta Micro SD Disipación de calor Bocinas Dos speakers Entrada con 3.5 milímetros Botón de encendido Y apagado Aquí en la parte de abajo Otra entrada USB-C Aquí tenemos también Una base Para nosotros Ponerlo de manera ¿Verdad? Poner Pararlo así De esta forma Y en la parte De atrás Tenemos también Un ventilador acá Y tenemos dos rejillas Para nosotros Disipar el calor Y tenemos botones Personalizables A la hora de nosotros Estar jugando Aquí en la parte de atrás Y presionando Estos dos botones Podemos nosotros Retirar estos mandos ¿Verdad? Y aquí en la parte de arriba Tenemos los típicos Botones LR RV LV RV Y los típicos botones Que ¿Verdad? Parecen a los mandos Que traen la Microsoft Y aquí en la parte de arriba Tenemos los típicos botones LV RV Y del otro lado Tenemos RT Y tenemos también LT Conclusión final Por parte mía Espero que en el futuro Sigan mejorando Y sigan agregando Productos como este Si eres nuevo en el canal No olvides de regalarme Una suscripción Recuerda que es Completamente gratis Suscríbete Y te veo En la próxima Más